Hola a todas y a todos las alumnas y los alumnos, los seguidores de laescuelademusica.net Como cada mes voy a hacer un pequeño resumen de cómo ha ido la cosa durante, en este caso, el mes de julio, un mes importante porque es un mes en el cual caducaban muchas membresías, ¿de acuerdo? Esta escuela de música se lanzó en el mes de febrero gracias a una campaña de crowdfunding a lo cual muchas personas, muchos alumnos aportaron diferentes cantidades para sacar adelante este proyecto y que sin ese apoyo yo no habría podido salir adelante con esto, ¿de acuerdo? Así que, bien, muchas gracias a todos los que participaron Entonces, el 15 de julio fue cuando caducaban algunas de estas recompensas de la campaña Concretamente, los que habían pagado 10 euros ya habían caducado, pero algunos han renovado, ¿de acuerdo? Los que habían pagado 29 euros y 30 euros, que tenían dos meses gratuitos pues también han caducado y algunos han renovado Así que, concretamente, el número es de los miembros que habían, se habían suscrito con 10 euros, han renovado 35 de los que habían suscrito con 29 euros, han renovado 35 otros 35 y los que habían suscrito con 30 euros han renovado 36 en total 106, 106 miembros han renovado sus membresías y siguen con nosotros y, por tanto, tienen acceso a los cursos y también al canal del grupo de Telegram que ya está en marcha y que mucha gente ya está compartiendo y comentando cosas en este canal Gracias a todos por vuestra participación y luego tenemos otros miembros cuya membresía está vigente todavía hasta noviembre de este año o hasta agosto del año que viene porque los que han pagado 6 meses tienen 3 meses gratuitos y son los que han pagado 59 o 60 euros y los que han pagado 120 euros tienen un año y medio, un año pagado y medio año gratuito en total son 212 con lo cual tenemos ahora mismo 318 miembros activos en la página web y estos que han caducado han hecho uso de la pasarela la pasarela de pago, una pasarela con la cual puedes introducir tus datos los datos de tu tarjeta para poder pertenecer a la membresía ha habido varias novedades durante el mes del julio una de ellas, como ya sabéis muchos de vosotros es que aparece ahora una pestaña arriba del todo tienes 4 pestañas antes había 3 ahora hay 4 sobre mí con información acerca de mi trabajo como músico y como profesor luego tenemos cursos gratis donde podemos acceder a todos aquellos cursos que están en el canal de youtube y que todo el mundo los puede ver no hace falta ni siquiera estar registrado vale, el formulario que aparece en la página que podéis poner vuestro nombre y correo electrónico es para recibir los boletines de acuerdo luego tenemos la pestaña nueva que es la de membresía vale, si hacemos clic en membresía accedemos a esta página de acuerdo, donde vemos que tenemos un enlace para iniciar sesión y otro para suscribirse en caso de que no estemos suscritos entonces iniciar sesión es muy sencillo simplemente tengo que hacer clic en iniciar sesión para los que ya estéis suscritos tenéis vuestra contraseña y estáis registrados damos a iniciar sesión y me aparece este formulario donde pondré por ejemplo mi correo electrónico de acuerdo, ahí lo tenéis ahora es al arroba gmail.com y la contraseña que tenemos que que tenemos que tener guardada en algún sitio porque hay gente que no ha podido acceder porque se lo ha olvidado porque lo ha hecho mal si os da error no lo intentéis muchas veces porque os va a bloquear la página tiene un sistema de seguridad y os va a bloquear vale, me mandáis un correo electrónico accedemos y ahora me aparece directamente como lo podéis ver cursos de la membresía solo tengo que hacer clic me ha aparecido una barra negra arriba la barra negra me indica que que he iniciado sesión y me aparece mi nombre arriba a la derecha vale, y entonces ves que aparecen grandes cursos de la membresía de acuerdo y si hago clic me aparece una página donde tengo acceso a todos los cursos a través de ella y si vuelvo a la pestaña membresía hago clic en membresía y creo que me aparece esta página pero ahora vemos que en vez de dos enlaces tenemos tres porque arriba del todo hay uno que pone cursos de la membresía hago clic y ya estoy otra vez en la página de cursos de la membresía de acuerdo si queremos salir de la sesión por el motivo que sea queremos salir de nuestro perfil pues nos vamos a al nombre y me aparece este menú desplegable y pone abajo salir le damos a salir y ya hemos salido de la sesión vale ya no tenemos acceso a los cursos pero podemos volver a ellos cuando queremos con lo cual al volver al índice que me ocurre que no me aparece nada me aparece un texto diciéndome que solo es para los miembros y por tanto necesitaría acceder de alguna forma la que sea y luego tenemos si volvemos a membresía y damos a suscribirse me van a aparecer estos formularios de acuerdo hay un botón rojo le doy a suscribirme esto solo habrá que hacerlo una vez de acuerdo nada más que una vez y vemos que tenemos ahí una compra de un artículo que sería una membresía de 10 euros es posible que esté duplicada o haya 3 es un fallo del software es muy fácil si hay 2 o 3 compras duplicadas y me suma 20 o 30 en vez de 10 le doy a eliminar y ya quito las que están duplicadas y aquí voy rellenando todos los campos incluyendo la tarjeta obviamente y ya me suscribo bien pues esto en cuanto al uso de la página de acuerdo más temas importantes más temas importantes entonces ya hemos visto que ha habido bastantes bajas pero todavía sigue habiendo una buena cantidad de alumnos que están en activo que están viendo los cursos que estoy publicando con regularidad que por cierto durante este mes de julio ha habido algunos momentos en que no he podido publicar porque se ha complicado mucho todo ha habido incidencias de gente que no podía no podía acceder lo cual he tenido que resolver de diversas formas tenemos activo el grupo de telegram y tenemos activo también un correo electrónico que habéis recibido los que estáis en la membresía a través del cual me podéis escribir un correo que no es el que está habitualmente publicado y entonces yo a ese correo lo que recibo en ese correo lo respondo preferentemente es lo primero que hago durante el día es ver lo que hay en ese correo y lo voy respondiendo entonces tengo publicaciones pendientes ¿de acuerdo? porque además ahora es agosto está la cosa veo que hay pocos alumnos los directos no los estamos haciendo porque he visto que poca gente se conecta lo retomaremos con el curso el nuevo curso que sería supongo que a mediados de septiembre y yo ahora estoy resolviendo otros temas personales que he ido descuidando un poco por todo el trabajo que me ha dado la escuela entonces en estos momentos estoy publicando un poco menos de lo normal pero yo he tomado nota de cuántos vídeos no he publicado en la membresía por cierto que son vídeos que están publicados en el canal de Vimeo no en Youtube por tanto no podéis verlos en Youtube y en Vimeo solo los podéis ver si sois suscriptores y no en el propio canal sino a través de la página web de acuerdo que hay gente que me lo pregunte oye si me meto en Vimeo puedo ver tus cursos no puedes porque están ocultos y solo se pueden ver a través de la página web de acuerdo así que tengo publicaciones pendientes y las voy a y todo esto que tengo pendiente lo voy a ir poco a poco publicando recuperando para que no se queden cosas para que lleguemos a la cifra de de esas 5 vídeos semanales es decir unos 20 al mes es decir unos 240 al año aunque seguramente cuando haya pasado un año habría publicado más de 240 posiblemente 300 o por ahí pienso yo vale así que habrá unos cuantos de extras ¿no? en compensación estoy subiendo algunos vídeos a a a facebook y también a a a instagram de cosas que había hecho anteriormente en youtube pero que son interesantes y que veo que mucha gente tal vez no se ha enterado ¿no? que son vídeos por ejemplo de hay unos que es en los que practico todos los días 5 minutos de y explico cómo hacer para que esos 5 minutos que practiquemos a diario sean mucho más mucho más rentables y con sólo 5 minutos consigamos un buen adelantar en la música ¿no? pueden ser 10 pueden ser 15 a veces estamos muy liados entonces no podemos dedicarle horas pero 5, 10 o 15 minutos sí que tenemos que encontrar ¿de acuerdo? a diario entonces en esos vídeos que estoy subiendo en facebook instagram también los podéis ver a través de del del grupo de telegram los que sois estáis en la membresía y son es un material interesante también estoy subiendo unos vídeos tutoriales de cómo bajar partituras de internet porque hay mucha gente que me pide partituras pero están todas en internet y ahí en esos tutoriales les explico cómo buscar encontrar y descargarte y caso de que no puedas descargártelo cómo hacer para mantener esa partitura física para que en el ordenador para que luego la puedas imprimir así que temas interesantes antiguos ya publicados pero que hay que hay que mirarlos también tema boletines lo he parado un poco vale lo he parado un poco bastante hay gente que me oye no recibo boletines por todo el tema de este de julio ha sido complicado la verdad y ahora poco a poco estoy retomando el tema de boletines ¿de acuerdo? con toda la gente así que no os preocupéis si no habéis recibido boletines recientemente ha sido por eso entonces sí como he comentado el grupo de telegram está funcionando ya está en activo y también el correo famoso para los miembros para los alumnos de la membresía que estoy contestando de forma preferente más cosas ah por cierto que en telegram hay una notificación donde he visto que en telegram se pueden hacer directos se pueden hacer grupos de hasta mil personas ¿de acuerdo? así que lo estaba mirando y digo ay mira que interesante porque en los famosos directos que habíamos hablado de hacer cuando hicimos cuando hicimos lo de la lo de la membresía lo de la campaña en Berkami habíamos quedado en que íbamos a hacer dos directos al mes con alumnos de la membresía los podemos hacer a ver si es posible lo intentaré porque en principio lo iba a hacer por zoom pero si por telegram funciona y la gente puede escribir mensajes en telegram sería ideal porque telegram podemos abrir la aplicación en el ordenador en la tablet o en el móvil de forma indiferente así que bien esto sería más o menos las novedades del mes de julio ahora en agosto vamos a seguir trabajando pero poco a poco porque veo que la gente recibo pocos correos con lo cual me doy cuenta de que la gente no está no está haciendo gran cosa algunas personas me han me han dicho me han preguntado porque han dicho es que es que hay mucha cosa de guitarra que sea peggios que sea mano izquierda que sea mano derecha que sea el piano que sea las piezas que sea que sea los acordes que sea las escalas son muchas cosas claro no es para que lo miréis todo vale es poco a poco elegir un tema en concreto no intentéis tocar y estudiar y mirar todo lo que yo publico porque yo publico mucho vale elegir mirar cuál es vuestro nivel de de vuestra capacidad de trabajo eso es muy importante eh y entonces o el tiempo que le podéis disponer elegir un tema por ejemplo el curso de técnica para la mano derecha vale en la guitarra entonces ahí explico una serie de técnicas el punteo arpegio rasgueo bueno pues voy a hacer las lecciones tampoco hace falta hacerlas todas porque eh los cursos están divididos en temas y los temas en lecciones entonces ya pues me voy a hacer el tema 1 vale tema 1 eh punteo por ejemplo o tema 2 o puedo pasar al tema 2 que sería eh arpegios no y eso lo voy mirando y mientras voy mirando esas cosas poco a poco a lo largo de semanas o meses vale pues al mismo tiempo me voy mirando el mientras tanto el curso que tengo de de guitarra para principiantes o de guitarra de grado intermedio y con lo que tengo en la membresía voy eh ampliando mis conocimientos de acuerdo porque está todo pensado para que en la membresía lo que conseguimos es ampliar los conocimientos que ya tenemos que conseguimos en los cursos gratuitos no porque sean gratuitos son menos valiosos están muy bien esos cursos miles de personas han aprendido con ellos y ha recibido miles de correos relacionados con con la efectividad de estos cursos de acuerdo pues sería más o menos un poco todo el tema que tenemos de novedades del mes de julio entonces si quería comentar que cuando sobre el si veis que no podéis entrar o lo que sea tenéis algún problema me lo me mandáis un correo de acuerdo porque yo puedo hacer varias cosas puedo cambiar la contraseña o puedo crear un perfil nuevo caso de que haya habido un problema serio recordar que para suscribirse a la membresía tenéis este enlace aquí abajo y luego el tema de iniciar sesión que lo tenemos un poco más arriba tenemos por ahí voy a ver si lo encuentro un resumen de todo lo que he estado publicando a ver si me hace caso el teclado no me hace caso el teclado no sé por qué membresía al igual está sin pila a ver si puedo ponerlo contenido barra y tenemos nada el teclado no funciona se habrá quedado sin pila o está desconectado no lo sé no me funciona el teclado así que nada así mira ahora sí está funcionando contenido no sé qué pasa que no se entiende el Mac con este teclado porque es de Windows o yo no sé le damos a en la escuela de música punto net barra contenido esto lo puede ver cualquier persona y hay un resumen de acuerdo un resumen de lo que he ido publicando a lo largo de estos meses vale ya más de seis meses de membresía tenemos cursos de guitarra técnica de la mano derecha ocho lecciones técnica de la mano izquierda siete lecciones curso de escalas para guitarra de hecho hay más lecciones de hecho hay más lecciones porque esto no lo he actualizado curso de partituras para guitarra 20 lecciones muy interesante porque es bueno que aprendamos a leer partituras con la guitarra porque hay miles de partituras en internet entonces podemos encontrar cualquier melodía favorita cualquier pieza arreglos y sabiendo leer partituras en la guitarra nos va a ayudar cursos de piano técnica básica 19 lecciones curso de escalas 21 curso de piezas para musicales para piano siete lecciones que creo que hay alguna más curso de acordes para piano 22 lecciones saber hacer acordes en el piano muy importante conocerlos bien porque nos van a ayudar para acompañar con facilidad que es lo que la gente quiere acompañar con el piano curso de saxo tenemos las cursos en otras musicales en saxo curso de melodías para saxo 38 lecciones tenemos mucho material de acuerdo tenemos el curso de técnica de saxo y escalas para saxo que lo estoy preparando lo estoy grabando poco a poco vale y ahí iré subiendo las lecciones el curso de canto famoso que creo que tiene más de 17 lecciones más de las que pone aquí donde explico muchas cosas relacionadas con la voz no es un curso de técnica vocal pero sí explico muchas cosas que son muy útiles para los cantantes etcétera etcétera así que nada nos vemos el próximo mes durante el mes de en septiembre ya hablaremos de cómo han ido las cosas en el mes de agosto que como he comentado antes van a ser relativamente tranquilas de acuerdo porque veo que los alumnos están de vacaciones recibo poco correo y luego yo también tengo que solucionar a muchas cuestiones aparte del tema de la de la escuela de música así que nada paséis un feliz mes de agosto disfrutar mucho buscar siempre un huequecito para ir trabajando lo que ya repasando lo que ya sabéis y trabajando temas nuevos claro absolutamente de hecho la época estival aunque hace calor y todo eso pero siempre por la tarde cuando ya hace menos calor podemos ponernos con nuestra guitarra saxofón o piano incluso hay gente que se va al parque a tocar que ya lo sé saxofonista es una recomendación que yo yo también he hecho mucho nos vamos a tocar el parque porque ahí no molestamos a nadie vamos a un sitio fresquito a la sombra y ahí tranquilamente con nuestro instrumento así que que paséis un buen mes de agosto nos vemos en el mes de septiembre para otro resumen de cómo han ido las cosas y cómo se plantea también la vuelta al cole como decimos aquí en España la vuelta a nuevos cursos que tengo ahí planteados así que nada muchos besos abrazos y achuchones varios para todas y para todos hasta pronto